Soy una mamá de una alumna de 13 años que asiste en la Escuela Soberanía Chacra II. Me preocupa lo que estamos pasando. Mi hija fue amenazada, fue golpeada físicamente con un golpe de puño y fue amenazada, recibió amenazas a través de redes sociales y que iba a ser atropellada. Me comunico por este medio porque no recibo ningún tipo de medidas del juzgado, se hizo las denuncias como corresponde. Ahora estamos atravesando esta situación preocupante de que ella si va a volver bien a casa o va a regresar bien a la escuela. Estamos hablando que tu hija fue golpeada fuera del establecimiento por lo que se vio en este video. Sí, sí. Ya vienen estos tipos de problemas, nunca se tomó ninguna medida. Yo acudo, digamos, al establecimiento que tomen carta en el asunto y que me den una respuesta rápida. Incluso a ella la cambiaron a la tarde y me parece re injusto porque ella sufre bullying y también fue burlada por todos los compañeros por una cuestión personal y por tener padres separados. Pero eso no te da derecho de venir a pegar a una menor. Tengo entendido que esta persona que la agredió tiene problemas o antecedentes de que ya fue una docente, fue golpeada por ella. Nada, eso, salí hablando a todos lados porque nadie me da una solución y esto sigue así. ¿Del establecimiento educativo han tomado alguna medida? ¿Te han dicho algo? No, no he recibido ninguna todavía, ninguna medida legal, ni una reunión. Simplemente para ello fue fácil cambiarla a la tarde y se hizo las denuncias, pero no recibimos nada todavía. ¿Estás, digamos, con incertidumbre todos los días, con miedo de que va al establecimiento, no sabés qué le va a pasar? Sí, porque ella está amenazada, está amenazada. Entonces yo prefiero comunicarme con ustedes y hacer lo que corresponde para no generar más discordia y no tener más problemas con esta familia. La verdad que es muy dolorosa la situación que está pasando ella y me preocupa, me preocupa porque también ahora ella está asistiendo al psicólogo y no recibió ningún tipo de novedad. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene 13 años, 13 años tiene. La verdad que me parece una falta de respeto que no tomen carta en el asunto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.